Bueno, Ángela, bienvenida a Perú, tu país, y vienes de una temporada, yo creo que más que buena, mi opinión personal, y creo que la de muchos peruanos también, pero me gustaría que tú nos comentaras un poco cómo te sentiste esta temporada en tu club de corazón, en Los Ascos. Súper bien, han sido dos temporadas súper importantes para mí, temporadas en las que he aprendido mucho, no solo dentro de la cancha, sino fuera también, y primero le doy gracias a Dios porque me dio una nueva oportunidad de poder jugar en un equipo importante, a pesar de la lesión, de todo lo que he tenido, ha sido un poco complicado para mí, porque nunca lo he pasado, pero ya ahora estoy mejor, pude jugar la temporada bien, y gracias a Dios íbamos a una semifinal, que fue importante también, pese a que toda la gente decía que no íbamos a llegar, estuvimos ahí paradas, luchando por el primer, las finales, que yo creo que podíamos, podíamos, pero siempre hay algo que falta, ¿no? Entonces, nada, ya acabó la temporada, ahora se viene lo mejor, ¿no? Lo mejor que es selección, y que siempre lo he jugado y siempre lo he hecho, entonces es un nuevo comando técnico, son nuevas chicas, nuevas oportunidades que vamos a tener que saber cómo llevarlo, ¿no? Así es, con respecto al campeón Minas, que fue justamente el equipo que los eliminó, terminó ganándole al Praia en una final increíble. Sí, es un súper equipo, tiene súper jugadoras, como Natalia, Gaby, la misma central, Carol, Gataz, la armadora, las liberos, Leia, todas son súper importantes, al igual que nosotras, nuestro equipo, pero siempre, ¿cómo se dice? Siempre hay un equipo que tiene más... Que tiene un poquito más, ¿no? Sí, 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 entonces a veces se presenta la oportunidad o no se presenta, pero siempre hay que luchar, y yo creo que eso hicimos nosotras en esta temporada, fue bastante complicado, pero supimos salir de eso y estuvimos paradas en una semifinal. Sí. Ángela, ¿cómo has llegado, cómo te sientes físicamente? Te vimos un buen rato ahí estirando con el preparador físico. Sí, sí, un poco cansada, es normal, sí. Yo creo que después de haber terminado una larga temporada, poco a poco me voy incorporando al equipo, y yo pienso que va a ser súper... Conocer a nuevas chicas, ya conozco algunas, pero la mayoría son nuevas, y un nuevo entrenador también que es súper comprensible, comprensible, y sabe cómo llevar las cosas. ¿Te crees que te genera esta expectativa, esta gira que vamos a hacer, porque es muy importante de cara a los Juegos Panamericanos, que yo creo que ese es el evento clave de Perú este año, al menos, previo al Preolímpico? Sí, se vienen campeonatos súper importantes, todos los campeonatos son importantes. El primer campeonato va a ser los Juegos Panamericanos, antes me di eso las giras, y las giras va a servir bastante para poder enfrentar ese Juego Panamericano. Súper feliz, súper feliz, porque la sede va a ser aquí, en Perú, y yo pienso que el Perú siempre se caracteriza porque a la gente siempre les gusta el voleí, entonces... Y es un nuevo recinto también, lindo. Exacto, entonces va a ser algo increíble, y los coliseos van a estar llenos, repletos... Yo conozco el Perú, entonces... Sabes cómo somos. Es súper lindo, sí. Así es. Finalmente, Ángela, para ya dejarte ir, te hemos visto en la semifinal de la Liga Italiana, es imposible no preguntarte si hay un acercamiento con el Scandiche, o todavía nada. Hasta ahorita nada, solamente me invitaron para poder asistir un partido, y nada. Yo sigo trabajando para lo que es presente, y ahorita es los Juegos Panamericanos y los más campeonatos que se vienen adelante. ¡Gracias!